Atención, queridos amigos, queridos colegas, si, hola a todos, un saludo cordial, hoy presentamos el siguiente video, aquí está, escucha. Lista, botón, 5 MP3, configuración, botón, MP3, 320, más 0.5, desactivado, botón, 0 y 6. Hola, hola, qué tal, gente, cómo están, bueno, bienvenidos a una nueva entrega para el canal, en este caso vamos a ver un poquito, sé que hay algunos tutoriales hechos, pero voy a mostrar cómo es que actualizo los complementos de NVDA mediante la tienda de NVDA, va a ser un tutorial cortito, un audio tutorial en el que van a escuchar el lector de pantallas de NVDA y las indicaciones que voy a ir dando, en este caso voy a pulsar, voy a ver si el control numérico está activado desactivado, bien, voy a pulsar la tecla insert, si, o el 0 del teclado numeral, en este caso que está desactivado, que también funciona como insert, más la letra N, bien, ahora me voy a dirigir a herramientas con la flecha del cursor hacia abajo, voy a ir hacia la derecha con la flecha derecha, Podría pulsar acá, pero voy a pulsar acá, acá tengo listado de complementos, esto para ver lo que tengo instalado, buscar actualizaciones, esto es para revisar la documentación de complementos, pero voy a pulsar en buscar actualizaciones, acá voy a dar enter, acá hay un solo complemento que muestra, voy a marcar, por las dudas voy a marcar esta casilla, entonces voy a manejarme con el tab, seleccionar como botón ALT, seleccionar como botón ALT, actualizar botón ALT, hasta donde dice actualizar, ahí voy a dar con la barra espaciadora, ahí está, acá me dice la actualización se completó, bueno, entonces voy a dar, aceptar, automáticamente, reinicia NVDA, y bueno, acá, reiniciamos NVDA y ya está actualizado el complemento, bloqueo numérico, bloqueo, bloqueo, bloqueo numérico, y bueno, así es como se actualizan los complementos mediante la tienda NVDA, quise hacer este tutorial cortito, primera vez que hago algo de Windows, o bien dicho, de la PC, de la computadora, así que bueno, espero que el tutorial sea útil, que te sirva, te mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, punto A, suscríbete, dale like, eh, compartí con tus amigos, para tu botón, eh, mandalo por las redes sociales, así que bueno, un abrazo grande, serás hasta el próximo tutorial, chau chau. No olvides suscribirte, regalarme tu like, recuerda tener activada la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que hay un video disponible, por favor comparte esto con tus amigos para ayudar al crecimiento de esta comunidad, será entonces hasta un próximo encuentro.